Hoy os enseño a hacer un look de día para ir de comida. Como podéis ver es un look completo de peinado, de modelo y de maquillaje. Es un look muy sencillo y fácil de hacer, a la misma vez que muy natural. Vamos a comenzar aplicando un anti ojera. Recordar que debe de ser un poco más claro que nuestra piel. Ahora aplicaremos maquillaje y lo vamos a hacer con los dedos para que se quede más natural. Aplicamos unos polvos translúcidos y ahora pasamos a hacer la raya del ojo. Con un lápiz negro vamos a ir perfilando desde el lagrimal, siguiendo la línea de las pestañas. Justo cuando llegamos al final vamos a maquillar hacia adentro. Ahora vamos a delinear la zona de dentro del ojo. Esto hará que nuestro ojo gane más profundidad. Elegimos una sombra clara para todo el párpado. En este caso yo he elegido una color carne. Ahora aplicaré una sombra de color. Es un color naranja. Pero podéis aplicar otra tonalidad dentro de los colores claros. Yo aconsejo este color ya que a la luz del día parecerá que no vamos maquilladas. Haremos lo mismo en el otro ojo. Como veis estoy maquillándolo hacia adentro. Para hacer el efecto de abrir el ojo y no cerrarlo. Ahora difuminamos. Y con un color más claro vamos maquillando el resto. Repasamos y maquillamos las pestañas superiores. Ahora vamos a maquillar las inferiores. Aseguraros que las de arriba ya quedaron secas. Vamos a elegir un colorete, el color, un tono marrón o naranja. Ya que el maquillaje lleva tonos naranja. Y tiene que ser un maquillaje muy 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 natural. Ahora vamos a aplicar una barra de labios color naranja. Y la difuminamos con el dedo para que no se quede muy oscura. Esto hará también que nos dure más. Siguiente paso será maquillar las cejas. Y ahora os voy a mostrar como me he dejado el cabello. Simplemente me recogí el pelo enrollándolo en un moño. Lo dejé toda una noche y así quedó. Es muy fácil de hacer, no maltratamos el cabello. Y para darle un toque de luz a la cara, ya que los colores son pálidos, le doy un toque de brillo naranja en los labios. Y nada, aquí tenéis el look de día para comida. Gracias. Gracias. Gracias.